qué tal amigos hoy les traigo un tutorial super padre que se llama nudo de corazón y este corazón va diferente al que hicimos la otra vez así que agarren su hilo de 40 a 50 a 60 centímetros de largo y hagamos lo siguiente vamos a tomar nuestro hilo así y vamos a formarlo de esta manera así así le vamos a hacer esta forma a nuestro hilo porque vamos a hacer lo siguiente así lo vamos a cruzar así estas orejas de conejo ponga mucha atención porque vamos a hacerle así ya que lo tengamos así vamos a agarrarlo el hilo por acá sí y le vamos a dar una vuelta para que nos quede de la siguiente manera así pongan mucha atención porque es súper importante que lo hagan paso a paso ya que lo tienen de esta forma así vamos a meter esta oreja lo vamos a meter aquí en este huequito de que dejamos acá abajo así y sin miedo van a agarrar las dos orejas la que metieron en el ojal y el otro y lo vamos a hacer apretar así vean lo aprietan sin miedo aprietan y van a obtener como un tipo moño de esta forma así un tipo moño va a quedar la salida del hilo de este lado y también va a quedar de este lado también vean ok ahora lo que vamos a hacer pongan atención porque este es otro paso importante vamos a agarrar este hilo que está aquí de este lado lo vamos a meter así y lo vamos a pasar por atrás y lo vamos a meter en la oreja de aquí así ok ahora ya que lo tenemos así que tenemos este hilo aquí y este hilo por acá este hilo amigos lo vamos a meter en esta oreja así y lo vas a jalar mucho para acá así que se cruce ahí entonces entonces ahora lo que viene es este mismo hilo que pusimos en esa oreja lo vamos a seguir en la otra oreja así y lo jalamos por atrás así bien así bien jaladito y ahí lo dejamos entonces este hilo agarramos también la puntita y lo vamos a meter allí así así va a tener que tener este semblante así 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 ok va a tener aquí así y el otro acá así ahora lo que vamos a hacer es jalar de aquí abajo así vamos a jalar mucho 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 hasta que apriete que apriete entonces este que jalamos mucho lo vamos a jalar aquí así jalarlo 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 así tiene que quedar de esta forma así bien jaladito y ahora lo que viene es lo siguiente vamos a jalar vamos a jalar este aquí para que no hagamos muchas jaladitas por todos lados vamos a jalarlo más en una sola parte sin albur amigos porque aquí en México mucho albur ahí no más hay que para no hacer muchas jaladas vamos a jalar puntos estratégicos se le llama puntos estratégicos porque si jalamos aquí bien mucho ya nada más jalamos aquí miren vean vean así y aquí está nuestro nudo corazón bien bonito bien chido y bien hermoso vean nada más y 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